Y ahora, atentos, escuchen, prepárense, porque en el escenario son ustedes la elegancia, el carisma, la voz sensual de Jenny Ramos, porque juntos haremos tu vida mejor. Y ahora, las manos, arriba, las manos, arriba, las manos, arriba, donde está la gente de alta que pasó con las manos, arriba, las palmas, arriba, las palmas, arriba, las palmas, la gente de Yungar. Y esto dice... Hoy quiero que comprendas que yo ya no te quiero. Hoy quiero que comprendas que yo ya no te amo. Dime para qué. Para qué vas a volver, si no tienes sentimientos, para qué volver a empezar, para qué, para qué. ¿Y para qué vas a volver, si no tienes sentimientos? Dime para qué volver a empezar, para qué, para qué. Dime 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 para qué. Que yo ya no te amo ¿Para qué vas a volver? Si no tienes sentimientos ¿Para qué volver a empezar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y ahora? ¿Para qué vas a volver? Si no tienes sentimientos ¿Para qué volver a empezar? ¿Para qué? ¿Para qué? Nadie se muere de amor Ni menos por tu decisión Así como yo te amé Un día te olvidaré Nadie se muere de amor Ni menos por tu decisión Así como yo te amé Un día te olvidaré ¡Vamos! ¡Y ahora sí! ¡Vamos a ir a ser dicho! ¡Vamos, Jenny! ¡Más suavecito! ¡Suavecito! 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 ¡Hacía así! ¡Y esto es para Andra! ¡Gracias, mujeres alegres! ¡Lindas, bellas! ¡Gracias! ¡Gracias a la gente de Yungar! ¡Hoy presente con nosotros! ¡Yungar! ¡La familia Turane! ¡Gracias! ¡La gente más cantinera! ¡Y ahora! ¡En el escenario! ¡Ronald Polo! ¡Gimme a tus parias! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡La tengo! ¡Se escuche! ¡Prepárense! ¡El pasito sensual! ¡Uy! ¡Eso sí! ¡Un saludo saludo! ¡Arriba la cerveza! ¡Gracias a la gente de Santa Rosa! ¡Yungar! ¡Muchas gracias, hermanos! ¡Cómo la gente juega! ¡Cómo la gente goza con Jenny Ramos! ¡Eso sí! ¡Gracias a Santa Rosa y Ungar! ¡Tenía que ser! ¡Yungar! ¡El óvalo de Yungar! ¡Vamos, chicos! ¡Muévanse! ¡Así, así! ¡Muévanse! ¡Así, así! ¡Muévanse! ¡Así, así! Redondito, suavecito ¡Qué bonito! ¡Como los bailas! ¡Como los gozas! ¡Vamos, chicos!